Hola amigos y amigas, soy Carlos Segarra y quiero invitaros al estreno de este nuevo proyecto que tenemos y estrenamos con vosotros en Madrid llamado Rock and Roll Héroes con mi compadre en Rebelle Miguel Ángel Escorcia. Vamos a estar el sábado 6 y el domingo 7 en el Teatro Muñoz Checa a la 1 del mediodía una muy buena hora, podéis venir con vuestros niños que hace falta estudios en el sano camino de Rock and Roll podéis hacerlo en vuestra cervecita antes, tenemos un repertorio para vosotros que le vamos a pasar, pero vaya, de maravilla hay temas rockabilly clásicos, temas de rock and roll años 80, temas de Rebelle, un fiesto ron y que vas a hacer en el universado por mañana pues vente a ver a Carlos Segarra y Mirage en Escorcia, Teatro Muñoz Checa, a la 1 del mediodía, 6 y 7 de marzo estén en Madrid, os espero a todos